Azucrita Las palmas del merengue Si me seguís verás Qué divertido será Mi nombre es Fami Y hoy te vengo a cantar Es un merengue Para que aplaudas más y más Mi nombre es Fami Y hoy te voy a enseñar Muchos aplausos Que sé que te van a gustar Muy bien, vamos a comenzar Por el primer aplauso Que es un aplauso Y hacemos fuerza, dice Un aplauso fuerte Un aplauso fuerte Un aplauso fuerte Un aplauso fuerte Si me seguís verás Qué divertido será Si me seguís verás Qué divertido será Y ahora vamos a hacer Un aplauso chiquitito, chiquitito Con los dedos chiquititos A ver, dice Aplauso chiquitito Aplauso chiquitito Aplauso chiquitito Aplauso chiquitito Si me seguís verás Qué divertido será Si me seguís verás Qué divertido será Los dos Y ahora voy a pedirles que pongan una palma para arriba Y la otra de costado ¿Listos? Y hacemos medio aplauso Medio aplauso Hacemos medio aplauso Medio aplauso Si me seguís verás Qué divertido será Si me seguís verás Qué divertido será Atención, se viene el aplauso cocodrilo Lo saben, ¿no? Cuidado que te come Aplauso cocodrilo, cocodrilo Aplauso cocodrilo, cocodrilo Si me seguís verás Qué divertido será Si me seguís verás Qué divertido será Los dos Vamos con los últimos dos aplausos Este que viene, aplaude Y está laburando Aplauso mariposa, mariposa Aplauso mariposa, mariposa Si me seguís verás Qué divertido será Si me seguís verás Qué divertido será El último aplauso Es el aplauso tiburón Las manos arriba de la cabeza Y dice Aplauso tiburón Tiburón Aplauso tiburón Tiburón Si me seguís verás Qué divertido será Si me seguís verás Qué divertido será Los dos, a veces salió muy bien Pero para terminar Vamos a hacer todos los aplausos juntos ¿Se animan? A ver Un aplauso fuerte Aplauso chiquitito Medio aplauso Hacemos medio aplauso Aplauso cocodrilo Aplauso mariposa Aplauso mariposa Y aplauso tiburón Si me seguís verás Qué divertido será Si me seguís verás Qué divertido será Este es el merengue De las palmas el merengue Este es el merengue De las palmas el merengue ¿Me hace un merengue?